Una comisión del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, realizó una inspección al lugar donde será ubicado un sitio transitorio para las personas detenidas para poder descongestionar las estaciones de policía. Claro que sí, en el marco del cumplimiento de las órdenes y partidas por el Gobierno Nacional y por la Corte Constitucional en el tema de evitar las aglomeraciones y la contaminación masiva del COVID-19 en las cárceles y estaciones de policía, en días anteriores hicieron presencia funcionarios de la alta dirección del USPED y del INPEC con la finalidad de seguir adelante con el proyecto de la casona para las estaciones de policía del departamento de Arauca y de igual manera la primera visita en los posibles lugares donde se piensa realizar la cárcel para el departamento de Arauca y para la región de la Orinoquía. La casona, como la han llamado, busca el Gobierno de departamentales para descongestionar las estaciones de policía de tres municipios de esta región del país. Efectivamente, en las tres principales estaciones de policía del departamento de Arauca, en la estación de policía de Tame, Saravena y Arauca, tenemos hacinamientos por encima del 30%. Esta es la finalidad de esta casona. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Merardo Otovar, dijo que se inspeccionaron dos terrenos para la construcción de la nueva cárcel. Hay dos posibles terrenos. Uno es del municipio de Arauca, ubicado también a las afueras de esta ciudad, y el otro es de la gobernación. Estamos trabajando conjuntamente con el alcalde del municipio de Arauca y con cada uno de los alcaldes de los seis, siete municipios que integran la jurisdicción del departamento, incluido Cubará, para la construcción de esta nueva cárcel que tanto se requiere en Arauca, y bienvenidos sean los aportes de cada uno de los municipios. En los próximos días se conocerá el visto bueno de la casona para trasladar los internos que se encuentran en las estaciones de policía. Estamos esperando ese visto nuevo, Carlos, por parte de las autoridades nacionales para luego aterrizarlo y esperamos que en las próximas semanas, días, estemos realizando esa bonita labor. También se gestionarán recursos a nivel nacional para la construcción de una nueva cárcel para el departamento de Arauca. Van a ser aportes, van a ser y van a haber aportes municipio, departamento y nación. Tiene que ser un trabajo conjunto porque es una cárcel que el gobierno construyendo futuro en cabeza del señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, quiere hacer que sea ejemplo en la región. Y para que seamos ejemplo tenemos que trabajar todos mancomunadamente. Tanto las alcaldías, Gobernación de Arauca y el gobierno nacional tendrán que poner un granito de arena para poder construir la nueva cárcel en Arauca.